Sofí Macalli que arranca con las palabras. Sí, listísima, ¿eh? Sofí Macalli, listísima. Me encanta este juego. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te sentís ducha en este juego? Eh, sí, ¿sabés qué? Como que lo siento. ¿Sabés qué sabés hacerlo? Me encanta. ¿Sabés que sos buena en este juego? ¿Sabés qué sí? ¿Tenés alguna facilidad que vos sepas hacer con el cuerpo? Algo que vos sepas... Yo, por ejemplo, sé hacer el corcho, locutor. ¿Ah, sí? ¿Qué es el corcho? El corcho. ¿Corcho? ¿Cómo? Sí, el corcho. Ah, sí, claro. Espectacular cómo se ve el corcho. No, a mí ese nunca me salió. No. ¿Qué sabés hacer? Y yo soy más de lo físico, digamos. A ver, acelo, acelo. Por ejemplo, te puedo hacer una gran iripina. Mirá. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Mirá qué bien. ¡Ah! Más de esa onda. Preparada. ¿Cómo puede ser, locutor, que cuando alguien hace eso, a mí me duele todo a mí abajo? Sí. Pero siento que me abro yo. Te imaginas, claro. ¿Por qué? ¡Ah! Preparada. ¿Lista? ¡Ya! Bandeja. 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 Platea. Platea. Bandeja. Manteca. Manteca. Bandeja. Milanesa. Manteca. Petita. Hamburguesa. Sillón. 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 Chorrito. Sillón. 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 Paliz. ¿Alguien vende dólares? Almohadones. ¿Alguien vende dólares? Almidones. ¿Alguien vende dólares? ¿Alguien vende dólares? No entiendo. ¿Alguien vende dólares? Almohadones. ¿Alguien vende dólares? Almidones. ministro piso piso ministro 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 piso ministro peso azul azul bien batalla naval batalla naval milanesa cerveza patita dijo no batalla naval hamburguesa